Yo tengo tanta confianza en esta generación, o sea, estos chamos que solo han visto este horror, pero que tienen a través de sus mamás, de sus hijas, de sus abuelos, los testimonios de lo que nuestra nación ha sido, y que con este bagaje, a veces raíces muy profundos, se arraigo a su tierra, o sea, tú amas Maracal, el que ama a tu pueblo, el que ama a los llanos, el que vive en las playas maravillosas de la Cota, en Cumanado, en Margarita, el que ama como yo los andes, porque a mí me fascinan esos parajes de arriba de Mérida, y a mí me encanta el frito también, los que están en el Táchira, los que están, ¿sabes? Cada venezolano, la música de Lara, los sabores de Guayana, ¿sabes? Cada uno de ustedes que tiene sus raíces allí, y que quiere surgir, pero quiere serlo convirtiéndose en un factor de transformación, que irradie, que irradie posibilidades. Nosotros vamos a tener un país donde nunca nada más un carrecito, una persona va a pensar que se tiene que ir a Venezuela para tener acceso a la educación, porque vamos a tener aquí las mejores universidades de Latinoamérica, aquí en Venezuela, y donde vamos a tener, además, un sistema que permita que hasta el último niñito que nace allá en ese caño de San Francisco del Guayo, en el Delta, pueden tener acceso a la mejor tecnología, porque ahí va a haber internet, y ninguno de nuestros chamos se van a quedar atrás. Donde nadie va a encontrar que tiene un techo, no hay techo, ni para las artes, ni para la ciencia, ni para el que se quiera meter a músico, o a deportista, o a constructor, o a abogado, lo que quiera ser, y a político, porque fíjate, una de las cosas que yo te aspiro que cambie en tu generación, con relación a la mía, es que, oye, nosotros crecimos pensando que la política era un arte, y claro, ¿qué ha pasado ahorita cuando mucha gente te dice eso? Eso es horrible, y la verdad es que la política es servicio, la política ejercida con dignidad, con respeto, con honestidad, te permite construir instituciones, tocar vidas, y yo quisiera que chamos como tú, bien formados, que pensaran un hecho mucho, yo soy periodista, o yo soy abogado, o yo soy ingeniero, pero yo también puedo ser alcalde, concejal, gobernador, diputado, senador o presidente.